Como cada mañana, encantada de saludar a todo el territorio nacional que nos ve a través del canal 628 Local News de Sky y por qué no a todo el mundo a través de www.televisaedalgolfo.tv ¿Qué está sucediendo al momento en la República Mexicana? ¿Por qué buenas y malas noticias? Como se habrán dado cuenta, tenemos precipitaciones desde aproximadamente dos semanas. Continuamos con probabilidad de lluvias entre un 40 y un 60% y no cesa. Debido a diferentes sistemas que han estado afectando, desde las ondas tropicales, sistemas de bajas presiones y toda la inestabilidad que nos está afectando al momento en la República Mexicana. ¿Pero qué? No recordamos los calores ya que habíamos estado viviendo en nuestra zona conurbada. Hemos amanecido en termómetro hasta de 22, 23 grados centígrados con una máxima menor a los 30 grados centígrados como por ejemplo para el día de hoy estará oscilando la máxima aquí en Tampico, Tamaulipas en los 29 grados centígrados. Nada de qué preocuparnos. Y eso que estamos a cuatro días de iniciar la canícula, los 40 días más calurosos del año y estar permaneciendo con estos termómetros mínimos y máximos es algo verdaderamente muy agradable a pesar de las precipitaciones. Este es el lado bueno. Hay que ver el lado bueno que estamos disfrutando este termómetro tan, tan óptimo y agradable en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en pleno verano, ya cuatro días de estar llegando al periodo canicular. Les platico, ¿qué va a estar pasando? ¿Por qué ya va a empezar a disminuir la probabilidad de presencia de lluvias? Ya se alejaron por completo las ondas tropicales de la temporada, ya estuvieron afectando, pero ¿qué pasó? Vamos a ver que todavía hay presencia de nubosidad muy importante, precipitaciones de moderadas a fuertes con intervalos de chubascos y acompañadas de actividad eléctrica hacia la zona central de la República Mexicana. Hay que estar preparados en la zona central, van a continuar las precipitaciones y bueno, como ya sabemos en las zonas altas, por ejemplo, Puebla los pasados días estuvieron presentando hasta granizo. Así que si tienen un termómetro, se puede decir que frío y aparte las lluvias, hay que tomar medidas preventivas para evitar enfermarse, sobre todo en la zona central y el occidente de la República Mexicana, las costas del Pacífico, continúa esta onda tropical número 11, ya muy ligeramente afectándonos, además del noreste, condiciones agradables y estables para estos próximos días. Hoy todavía pronóstico de lluvia, presencia de nubosidad importante, algunas lluvias ligeras y dispersas. El día de mañana, 40% probabilidad de lluvias y así va a ir disminuyendo conforme avanza el pronóstico. ¿Qué está sucediendo? Tenemos una zona de inestabilidad, una zona de baja presión, con un 20% de desarrollo ciclónico en el Pacífico. Hay que continuar en estrecha vigilancia ya que está generando inestabilidad. Igualmente, esta onda tropical se prevé que para las próximas 24 horas cambien sus características y cambie a ser una baja presión, un canal de bajas presiones que pudiera también tener un desarrollo ciclónico. Precipitaciones hay que estar preparados. Mesa norte que se recupera rápidamente de la probabilidad de lluvias, como podemos ver, una presencia de nubosidad, además de un sol radiante, sobre todo en el noroeste del territorio nacional. Vamos con las condiciones de Mante, ¿cómo merecimos el día de hoy? Allá, todos aquellos que nos ven a través del Canal 3, el canal La Familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando los 24 grados centígrados, misma sensación térmica. El termómetro máximo para Mante estará alcanzando entre los 29 y 30 grados centígrados. Viento de componente de este sur, este en la velocidad, entre los 15 y 18 kilómetros por hora. Tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Hay que estar preparados también durante el día. Presencia de nubosidad, periodos muy cortos de sol. Volvamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo, al momento amanecimos a 24 grados centígrados, delicioso, 89% humedad relativa, 22 grados en el punto de rocío. El día de hoy, oleaje todavía estable, de dos a tres pies, continuamos con esto toda esta semana, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando se mantienen en calma y la presión atmosférica ya disminuyó, 1.014 milibares. Habíamos estado en los 1.016 milibares. El día de hoy vimos el sol a las 6.54 minutos y nos despedimos de él a las 20.19 minutos. Como a cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder solarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos. iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere ni telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que es para formarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Y más detalles de la información, no se vaya y continuamos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días.